No vale nada la vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Meleón Guanajuato La vida no vale nada ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi reina del palmar, me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 adiós Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mire que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Por tu amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Voy a morirme De amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborracha Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar No se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Qué influencia tienen tus labios Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Y al amanecer despierto Para adorarte Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besen tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo No me amenaces No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y te vas Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Que yo tengo los haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu olvido El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer Jamás fronteras jugué Sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fuera importante Corté, corté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá, también dudé Cuando yo más me divertía Quizá, yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté sé Como era Y así Lo creería Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Yo me era Voy a lo No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Llegó borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebedas Si quieres Echarte un trago Vámonos Otra cantina Llegó borracho El borracho Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te toma A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían Pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Gritó Gritó De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con bala Llegó Llegó Los dos Sacaron Pistola Se cruzaron Los balazos La gente Corrió Echa bola Seguían Seguían Sonando Plomazos De pronto Los dos Cayeron Haciendo Cruz Con sus Brazos Y borracho Y cantinero Los dos Se estaban Muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así Acabaron Dos vidas Por un Mal Entendimiento Yo quiero Luz de luna Para mi noche triste Para cantar Divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte Mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dorado Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche Callada Que sea Plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Si ya no vuelves Nunca Provincia 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 Ni tan A mi celda Querida Que está triste Y está fría Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche Callada Que sea Plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Luz de luna Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé, jamás aprenderé, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida, que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes, ni nada Nomás nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Donde nadie nos diga Donde nadie nos diga Donde nadie nos diga En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero ¡Gracias! Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres al pasado A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que solté la rienda Tal, 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 tal A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas Eres tan mía Eres tan mía Como la playa Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Y en una cantina cambié mis canicas Por compas de vino Qué coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior A cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontrarás Me encontrarás En un negro camino Como un peregrino Sin rumbo Y sin fe Y la luz Y la luz De tus ojos Divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Si hasta en mi Mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias Me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste De mi vida Que puerta A tu paso se abrió Que luna Te espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios Te cierran los ojos Los ojos Los ojos Que a besos Cerré Auroras Que son Puñaladas Las rejas No matan Pero si Tu maldito Querer Pobre de ti Javier Pobre de ti Javier Te cierran Te cierran Te cierran los ojos Los ojos Los ojos Que a besos Cerré Querer Auroras Que son Puñaladas Las rejas No matan Pero si Tu maldito Querer Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abo lento Rompiendo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de las parras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Si lo da lo leo Cuando estoy herido Aunque estoy herido Pero no soy herido No soy herido No soy herido No soy herido Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma Vuelvo a creer, que existe amor, y tú Quiero seguir, soñando en ti, porque te quiero Quiero creer, que nunca más, ya tú te irás Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero Quiero morir, para unirme a ti No puedo más, soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad, tu voz, tu voz, tu voz No puedo más, soportar esta pena tan honda Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete, va solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida, y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo la muerte, él va pidiendo la vida Él va pidiendo la vida, que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Cuatro sirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra atendido, el cadáver de mi amor, ¡ay qué velorio tan frío, qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón, como sombra vagarás, y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo, y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto, una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío, qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón, como sombra vagarás, y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo, y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente, y tú mataste mi amor, no se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Porque tengo en la vida, más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama, pero qué voy a hacer, y si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer, si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel, porque para mí basta con solo un perfume que huela, mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser, pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré, ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer, porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer, porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer, porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel, porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo, señor también, porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo, ando volando bajo, no más porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres, tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar, yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya, me habrá de decir te quiero, árbol de la esperanza, que vives solo en el campo, tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto, tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar, quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después, y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor, que breve fue, tu presencia en mi hastío, que tibias fueron, tus manos, tu voz, como luciérnaga, llegó tu luz, y disipó las sombras, de mi rincón, y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino, donde yo me quedé, volverás como todas, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos, un poquito de fe, cuando ya de tu orgullo, no te quede ni gota, y la luz de tus ojos, se comience a apagar, hablaremos entonces, del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, y el destino implacable, quiera ver tu final, yo estaré en el camino, donde tú me dejaste, con los brazos abiertos, y un amor inmortal, porque quiero que sepas, que no sé de rencores, que a través de mi madre, me enseñe a perdonar, y una vez que conozcas, mis tristezas de amores, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. ¿Te molesta? Si te hablo de mi amor, y me pides por favor, olvide el tema, y que cambie la letra de mis canciones, y tu nombre quite ya de aquel poema, te molesta, te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte, solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte, oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Te molesta, el perro que ladró, de alegría, anunciando tu llegada, y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada, yo te digo por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada, oh no, no volveré a ladrarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte, solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte, oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro negro, que era su noble guardián, quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, a matar, él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal, en el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, portó las flores más lindas, como pa' ser un altar, y las llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, quisieras un beso, quisieras un beso, quisieras un beso entre aquí. A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalde tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces te abrazabas, y a veces te regañé. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Casi sonaban las doce. Cuando llegó aquel vaquero, desencilló su caballo, y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche, con la más linda del pueblo. Estaban recién casados, salió a trabajar tres días. Bajo, ardiendo en deseos, por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando, y nadie la presentía. Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arrullaba. Porque no se percataron, cuando el vaquero llegaba. Un relámpago alumbró, a dos cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba. Se oyeron de donaciones, hasta acabarse las balas. Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero, abrazó a su esposa, después a su madre muerta. La tempestad de la noche, les regaló una sorpresa. Su madre, por la distancia, muy poco lo visitaba. Y se sentía temerosa, si el cielo relampagueaba. Por eso, durmieron juntas, por sentirse acompañadas. Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia, por los acontecimientos. En donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas. Cuántas luces dejaste en mi alma. Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo De mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia A ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Que sufriremos cuando estemos separados Y yo añoré tu calor Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso Que paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito Verdad de Dios Que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Callaron De mi mano sin fuerza Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Cuando vio mi tristeza Commencemos A la media Con un vino Se me olvidó SINCREENOR A la media El llanto Y la vida Se me olvidó De mi lado Que se me olvidó De mi lado Que me olvidó En el Dios De mi lado Sin que lo sepas tú, ha sido mía como quiero a cada rato cuando amorosamente venzo tu retrato. Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Llevo tu nombre aquí en mi boca prisionero, si me acomete la nostalgia lo libero, con un te quiero, con un te quiero. Calmo este insomnio que a mis noches da locura, solo abrazándome a mi almohada con dulzura, pues me ilusiono que es tu cuerpo tu cintura. Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Sin que lo sepas tú, ha habido noches que he velado en tu ventana, cesa mi muda, serénate en la mañana. Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Calmo este insomnio que a mis noches da locura, solo abrazándome a mi almohada, solo abrazándome a mi almohada con dulzura, pues me ilusiono que es tu cuerpo tu cintura. Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Sin que lo sepas tú, ha habido noches que he velado en tu ventana, cesa mi muda, serénate en la mañana. Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú. Amanece otra vez, Entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir, no sé qué cosas. Pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Que cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después, me miré al espejo, y al fin noté, lo que empeñecí. No voy a llorar, por eso, que estoy tranquilo, con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme, con dignidad. ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir? Al fin los seres, que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir? Si en cada arruga, y en cada cana, dejé una historia de mi vivir. Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les contaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané. No voy a llorar, por estos surcos, que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia, de horas amargas, de horas de miel. ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir? Al fin los seres, que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir? Si al fin y al cabo, cuando me muera, pa' que les canten, a mis potrillos les dejo aquí. ¡A mis potrillos les dejo aquí! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. A nombre de Alejandro, a nombre de todos estos músicos mexicanos, nuestros coros, muchas gracias. Yo quisiera conocer un solo artista, que después de que sale por tres horas a un escenario, ustedes están aplaudiendo y aplaudiendo y regalando tanto cariño. No le quedaran ganas de volver, volver. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena. Mi corazón te ha escogido, mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo.